¿Qué es la doctora Ale Rubalcaba? Soy la doctora Ale Rubalcaba, egresada de la carrera de médico estomatólogo, generación 2008-2013. ¿Qué es la doctora Ale Rubalcaba? Lo que me gustaba mucho y siempre platico era que, por ejemplo, en las cafeterías se ponía música, sobre todo en las tardes se volvió así como una fiesta bastante agradable y hacías muchos amigos. El hecho de que te obligaban a convivir con todas las carreras, hacías amigos de muchas carreras. Entonces yo siento que eso y las amistades que se forman como en la universidad, pues se quedan actualmente en tu vida. De hecho, hoy por hoy pues trabajo con compañeros. Entonces el fomentar esa convivencia creo que ha sido lo más agradable de la universidad. Después de estudiar en la autónoma salí a otra universidad, que es la Universidad de Guadalajara. Y realmente sentirme reconocida por el prestigio de la universidad fue una de las cosas que más me gustó y más me respaldó. Porque al momento que llegas y trabajas como con otra universidad que también es reconocida a nivel nacional y ves, pues ahora sí que no le pides nada, te das cuenta de realmente la formación que tuviste. Las herramientas que me dejó fue, me dejó mucho gusto por el estudio. Créeme, yo nunca era de 10, ni de estudiar ni nada, pero me gustó mucho la forma en que llevaron la carrera, en la que como que te van involucrando con la carrera y al final la ejerces pues con gusto y lejos de ejercerla nada más, te da como que esa iniciativa de seguir estudiando. Entonces al estar en el servicio yo estuve trabajando con una dentista que era especialista y ahí me nació, me decidí por hacer una especialidad. Entonces me fui a la Universidad de Guadalajara a hacer la especialidad de odontopediatría. La terminé durante dos años y después hice un diplomado en la Asociación Mexicana de Ortopedia Nacional de Ortopedia. Eso lo estudié también durante dos años en San Luis. Y actualmente estoy en AOMEI realizando la especialidad de ortodoncia, estoy terminando la tercera especialización. La preparación definitivamente. O sea, yo realmente cuando salí me sentía lista, me sentía completa. Eso porque muchas veces tienes como la duda de ¿y qué va a pasar saliendo? El miedo que todos tenemos a punto de salir. Pero lo completa que me siento de ejercer mi profesión. Soy la doctora Ale Rubalcaba y soy orgullosamente gallo.